Hoy en Estado Nacional, aumento de más de un 16% en la canasta básica apalea bolsillo de los ticos. La línea de pobreza está llegando a cerca de 130 mil colones por persona. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si una familia tiene tres miembros, requeriría de casi 400 mil colones para no considerarse en condición de pobreza. Y esta línea ha crecido. Incremento en gasolina, pasajes de bus y otros se avecinan para agosto. El presidente que dijo que no iba a subir, que iba a estar estabilizada la gasolina y el diésel, que es lo que pasa en nuestro país. Aumento en la inflación, tipo de cambio y tasas de interés impactará aún más el ingreso disponible de las familias. ¿Cómo pintan los siguientes meses? Estaba aproximadamente 90 mil, 80 mil colones por semana y ahorita estoy gastando como 130 mil. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por su compañía en las mañanas de los domingos, en este espacio en el que buscamos con un poquito más de tiempo y calma analizar los principales temas que ocupan a los costarricenses. Y en estos días, una de las principales preocupaciones de los hogares es el galopante aumento en el costo de la vida. Los combustibles no dejan de subir y con ellos muchos servicios públicos. También los precios de la canasta básica se dispararon en los últimos meses y los alquileres ya se anunció que se aprobó un aumento de más del 10%. Las tasas de interés y el aumento en el tipo de cambio también van a golpear en los próximos meses, si ya no lo ha hecho bastante en los anteriores, el presupuesto de los costarricenses. Para conversar y profundizar un poquito sobre esta situación que están enfrentando las familias y sobre todo, qué nos espera para los próximos meses y qué se podría hacer para mitigar un poco esto, permítame presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros doña Roxana Morales, quien es economista con énfasis en gestión de macroeconomía y políticas públicas de la Universidad Nacional. Bienvenida, doña Roxana, que gusta tenerla aquí de nuevo en Estado Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También nos acompañará el día de hoy en esta mesa de conversación el economista Gerardo Corrales, muy conocido a nivel nacional de la firma Economía Hoy, que también ha estado haciendo análisis de todas las variables económicas locales e internacionales que vemos. Don Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la oportunidad. Son días un poquito turbulentos a nivel mundial, ¿verdad? Uno ve las bolsas financieras en todo el mundo y son tantas variables las que se están moviendo que cada día podemos ver una sorpresa nueva. Don Gerardo. Sí, yo diría que son no semanas, años inéditos, arrancando con la crisis de la pandemia, crisis de contenedores, crisis bélica, todo es unido, está afectando los presupuestos familiares y empresariales. Así es, y también nos va a acompañar el día de hoy aquí en Estado Nacional el economista Daniel Ortiz. Él es un economista especializado en finanzas y es director de la firma Consejeros Económicos y Financieros CEFSA. Yo participé hace unos días en la actualización que hicieron y donde analizan todas las variables macroeconómicas. Daniel, y mucho para analizar para las empresas y para los hogares. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que hay mucho por conversar para empresas y para familias, sobre todo. Es un año, yo creo que, muy diferente a como lo estábamos viendo en enero o febrero. Así es, había perspectivas muy positivas de que después de ese gran impacto de la pandemia, este año ya iba a empezar el crecimiento económico, se iba a activar el empleo nuevamente, pero todas estas situaciones que se han presentado a nivel internacional y que desencadenan a nivel local han empezado a afectar el bolsillo de los costarricenses. El presupuesto de los ticos recibe golpes de múltiples flancos. Gasolina, pasajes de autobuses y servicios públicos, alquileres, cuotas de préstamos y el tipo de cambio. Para muchos, la situación se vuelve cada vez más crítica. Veamos algunos testimonios. El alza de la canasta básica ha afectado la economía de los costarricenses y en muchas ocasiones se dejan de comprar productos para hacer un balance en el presupuesto. Algunos consumidores no se expresaron su preocupación. Ha afectado bastante, ha subido todo, todo, todo ha subido. En porcentajes muy bajos, pero sí va subiendo. Entonces uno cuando ya compra el diario de la quincena o el mes, pues sí se siente, porque la diferencia pueden ser 6 mil, 12 mil y hasta 20 mil colones en lo que usted compra a la quincena o al mes. Ha sido bastante, ¿verdad? De ahí vamos para abajo, ¿verdad? Cada día compra menos y paga más. Varios productos se ha dejado porque ahí no se puede. Por ejemplo, en verduras, normalmente en las ferias se gastan unos 30 mil a veces. Y el futuro no es alentador. La autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, ya anunció el alza en los precios del combustible, donde las gasolinas incrementan 88 colones y el diésel 131 colones, que golpea, una vez más, el bolsillo de quienes utilizan vehículos. Cuando sube los productos, como el diésel y la gasolina, sube todo, sube toda la canasta básica y todas esas cosas y las empresas y todo, y ya no se puede tragar en este país. Sí afecta bastante porque yo me dedico a la venta y distribución de huevo. Entonces, sí, afecta porque ya uno tiene que vender el cartón de huevo más caro. Eso afecta en ventas y le afecta al cliente, que es el que lo termina comprando a un precio un poco más elevado. De nosotros nos ha afectado un montón, porque al menos nosotros tenemos una empresa de transporte y reciclaje. Y la alza que hemos tenido en los gastos de eso es increíble. Las alzas siguen con los pasajes de los autobuses, que para agosto van a incrementar entre un 3 y 5%, lo que también afecta el presupuesto de los usuarios. Yo siento que sí, que nos está afectando demasiado, ¿verdad? Porque ya para las personas de bajos recursos, pues bastante nos afecta el hecho de que nos aumenten las tarifas de los buses y todo lo demás, ¿verdad? En tamaño poco, porque ya antes gastaba 1.500 colones en pases, hoy estamos hablando que prácticamente son el doble, 3.000 colones. Entonces, si usted lo multiplica a la semana, ya no es lo que uno gastaba anteriormente. Todo va subiendo, y la gasolina igual. Entonces, tengo carro, pero bien, de nada me sirve, me prefiero andar en busca en carro. Porque si la gasolina no baja, tampoco los pasajes. Doña Roxana, el aumento de precios en tan diferentes rubros, sin duda está empezando a cambiar los patrones de consumo de los costarricenses, de los diferentes quintiles que analiza el INE. Sí, efectivamente, estamos en tiempos muy difíciles. Las inflaciones más altas de los últimos 13 años tenemos en este momento, y sin duda el golpe sobre el bocillo de las familias es importante. Y no solamente, como mencionabas al inicio, el golpe es en los precios, en la inflación, sino también en tipo de cambio, que también nos afecta a todos. Algunas personas creen que no nos afecta el tipo de cambio porque no tenemos una deuda en dólares, por ejemplo, pero nosotros compramos todos los bienes en dólares, ¿verdad? Entonces, cada vez que aumenta el tipo de cambio, se hace más cara la gasolina, y al final terminamos utilizando transporte público, ¿verdad? Entonces, es una cadena que va afectando. Y adicionalmente, en esta coyuntura, los bancos centrales alrededor del mundo, que están enfrentando altas inflaciones, están tomando políticas para enfrentar esas inflaciones, y una de ellas tiene que ver con alzas en tasas de interés. Entonces, las familias que están endeudadas posiblemente van a tener una afectación mucho más importante en los próximos meses. Daniel, esta serie de situaciones que se han presentado y que desencadenaron el aumento de precios, sin duda han hecho que metas que se habían fijado a principio de año vayan a tener que variar a nivel nacional. Daniel, definitivamente, no solo desde el lado de las familias, también desde el lado de las empresas. Yo creo que desde el lado de la producción hay un reto, hay empresas que se han visto enfrentadas a aumentos en costos del 20, 30, 40%, y tienen poco espacio para brincarse, digamos, esta situación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que colocar sus productos. Eso significa que tienen que pagar transportes, tienen que pagar costos de empaque, tienen que pagar costos de importación más altos, y en un contexto donde también el tipo de cambio está aumentando. ¿Qué ha pasado por el lado de las familias? También. Tienen precios más altos hoy, tienen gastos más elevados, y sus ingresos reales no crecen, de hecho, más bien se contraen, y los aumentos salariales que hemos visto no compensan el aumento en precios que ellos han estado observando desde el año pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a ver familias que van a estar consumiendo menos, y cuando se consume menos, las empresas tienden a producir menos, el Estado tiende a recaudar menos, y la economía tiende a crecer menos. Y es una situación muy complicada, sobre todo porque la economía venía con un muy buen momento desde la pandemia. En los últimos dos años estuvimos encerrados por el tema de la pandemia, y hoy actualmente la gente está también volviendo a encerrarse, pero es por un tema de que no quieren salir a gastar, y no pueden salir a gastar. Así es, y esto tiene un enorme impacto social. La escalada de precios de los alimentos en los combustibles y en servicios públicos no solo golpea el bocillo de los hogares, sino que también a algunos los está empujando por debajo de la línea de pobreza. Veamos. Poner comida sobre la mesa se ha vuelto cada vez más difícil en los hogares costarricenses, sobre todo en los más vulnerables. Esto hace que miles de familias hayan tenido que cambiar sus patrones de consumo o decidir, a fin de mes, si dedican parte del ingreso a una cosa u otra, pues ya no les alcanza. Gastaba aproximadamente 90 mil, 80 mil colones por semana, y ahorita estoy gastando como 130 mil. Las razones obedecen a múltiples variables internacionales y algunas locales, pero los indicadores económicos solo confirman lo que los hogares están sintiendo. Cada vez el dinero alcanza para menos. Por un lado, la inflación interanual a junio de este año, es decir, el nivel general de precios, llegó a un 10.06%, la cifra más alta registrada desde abril del año 2009. A junio de este año, la canasta básica alimentaria aumentó en un 16.4%. Según la información suministrada por Ronulfo Jiménez de la Academia de Centroamérica, los rubros que más han subido de precio en comparación con junio del año 2021 son las grasas, es decir, aceites, manteca y otros, los huevos, las bebidas no alcohólicas, la carne de pollo y la de res, así como las leguminosas. Siguen en la lista de lo que más ha subido, el pan y las galletas, los cereales, la leche y sus derivados, el pescado, el azúcar y los tubérculos. Tan solo el golpe en este aumento de precios de los alimentos hace que, para consumir lo mismo que se podía comprar con mil colones en junio del año pasado, ahora se requieran 1.164 colones. El costo de la canasta básica alimentaria tiene un impacto en la cantidad de nuevos hogares que podrían entrar bajo la línea de la pobreza. La línea de pobreza está llegando a cerca de 130 mil colones por persona. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si una familia tiene tres miembros, requeriría de casi 400 mil colones para no considerarse en condición de pobreza. Y esta línea ha crecido casi en 20% en el último año, y esto ha hecho que muchos hogares estén virtualmente entrando en la condición de pobreza para la próxima medición que realizará el INEC. Según los cálculos del Consejo de Promoción de la Competitividad, si en julio del año pasado había 104 mil 553 hogares en estado de extrema pobreza, el impacto del aumento del 16.4% en el costo de la canasta básica llevaría a 134 mil 880 hogares, es decir, un eventual crecimiento de hasta un 29%, lo que representaría un total de 30 mil 328 nuevos hogares que irían a estado de extrema pobreza. En el caso de los hogares en pobreza no extrema, en julio del 2021 habían 278 mil 952 hogares en esa condición, pero con el aumento en la canasta básica de estos últimos meses, la cifra podría elevarse a 339 mil 572 hogares que entrarían a la línea de pobreza. Un aumento del 20%. En este caso, hablamos de casi 61 mil nuevos hogares que podrían llegar a esa condición. Es decir, el incremento de precios en alimentos va directo a los más vulnerables. La mayoría de los hogares que están en situación de vulnerabilidad, además presentan personas que están en el mercado laboral, pero en la parte informal, que entonces además tienen trabajos que no tienen todas las garantías laborales, que se les incumplen el salario mínimo, que se les incumplen los derechos laborales, y pues es una situación sumamente complicada, porque no solo se une el hecho de que sus ingresos ya de por sí son volátiles, puede que un día haya para comprar la canasta básica, otro día ya no haya, sino que la canasta básica ya hoy tiene un costo mucho más alto y está agregando mucha volatilidad a la condición de pobreza de los hogares costarricenses. A esto hay que agregar el otro elemento que erosiona el poder adquisitivo de los hogares, la escalada de precios del petróleo y transportes. Esta semana, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos anunció que tramita un nuevo aumento en el precio de los combustibles debido al precio internacional de producto importado entre el 10 de junio y el 7 de julio, así como el tipo de cambio. Con él, la gasolina super subiría 88 colones por litro y el diésel 131 colones. El gas licuado es lo único que presentaría una rebaja de 492 colones. Vamos de mal en peor cada vez. Hay que buscar que el gobierno busque una solución. Además, como si fuera poco, este mes de julio el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos aprobó un ajuste del 10.05% en los alquileres, lo que también impactará el presupuesto de los TICOS. Por otro lado, la Cámara Nacional de Transportes ya anunció que en agosto, cuando se haga la próxima fijación tarifaria, es posible que los pasajes de autobús tengan un nuevo aumento entre un 3 y un 5%. El aumento en el tipo de cambio y las tasas de interés es otro de los factores que analizaremos más adelante y que también golpeará de frente a las personas con deudas. Muchos minutos en televisión para explicarle lo que usted ya sabe, que el dinero cada vez alcanza para comprar menos. Y es que don Gerardo Corrales explicaba al principio del programa tres grandes crisis que dispararon una serie de factores económicos que nos están afectando. Primero, la pandemia. Segundo, la crisis de contenedores. Y tercero, la guerra en Ucrania. Pero vamos a empezar, don Gerardo, tal vez hablando, porque la canasta básica, ese aumento de más de un 16%, que está empujando a miles de hogares abajo de la línea de pobreza, se debe, evidentemente, a que han subido el precio de los alimentos. Vamos a ver, porque el golpe es en esa canasta básica, en esos precios, se origina sobre todo por un fenómeno mundial derivado de las últimas crisis, la escalada de precios de los alimentos. Según la FAO, y lo vemos ahora en pantalla, este es el comportamiento del índice de precios de alimentos del 2015. Don Gerardo, recuérdenos, explíquenos, ¿por qué este índice se disparó de semejante manera a partir de finales del 2020? ¿Y qué es lo que mide este índice? Sí, efectivamente, esta crisis no es una crisis costarricense local, es una crisis mundial, es una inflación que viene importada y que es resultado de la acumulación, como decía, de tres fenómenos inéditos. Una epidemia que se convirtió en una pandemia y que trajo restricciones comerciales importantes, entre ellas el turismo sufrió muchísimo. Una crisis de contenedores, un problema de logística, de buques, de transporte, que ha encarecido no solamente el transporte, sino derivados, fertilizantes, insumos, maquinaria, incluso con falta de disponibilidad de bienes, no hay vehículos, no hay insumos, no hay artículos importados. Y tras de cuernos palos, el 26 de febrero, Putin decide invadir el granero de Europa, que es el gran productor de granos, cereales, cebada, maíz, trigo, aceites, vienen de Ucrania. Casi el 30% de la producción de granos viene de ese país. ¿Quién va a estar produciendo si no sabe en qué momento le cae un misil? Y entonces, claro, toda esta situación ha hecho que esa canasta de alimentos mundiales empiece a mostrar problemas de desabastecimiento, problemas de un shock, que llamamos nosotros de oferta, de aumento de costos, que es lo que hace que ese índice, desde finales de 2020, haya subido un 54%, y mentiras que los salarios nominales, mucho menos del sector público que están congelados, o del sector privado, se han incrementado en la misma proporción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la misma plata, con el mismo salario nominal, hay menos poder de compra, y eso está generando el peor de los impuestos. La inflación es el peor de los impuestos, porque no requiere una ley, no requiere un decreto, y castiga más a los más pobres, donde los alimentos representan el 38% de la canasta de consumo, mientras que en los quintiles más altos apenas llega al 18%. Esto, lamentablemente, si no se hace nada, lo que va a causar, como usted decía, es que la pobreza, tanto total como la pobreza extrema, se vean incrementadas. Eso que usted mencionó, don Gerardo, vamos a verlo ahora en el siguiente gráfico. Y eso es elaboración de economía, hoy la firma que representa don Gerardo. Y en este gráfico vemos la tasa interanual de crecimiento del nivel de inflación en el país, desde enero del año 2009, versus el comportamiento de los salarios mínimos reales. Eso que usted está viendo en pantalla, la línea anaranjada es la inflación, y la línea azul, los salarios. Eso es los salarios mínimos reales. Y como vemos, a partir de febrero, la brecha se ensanchó brutalmente. ¿Qué significa este gráfico, don Gerardo? Y expliquemos, salarios mínimos reales, porque yo cuando lo vi, pues me cuesta entender cómo los salarios están menos 7.13% versus una inflación de 10.06. Sí, la inflación no es el aumento de precios de un artículo o de pocos artículos. No es que haya subido el precio del tomate, no es que haya subido el precio de la cebolla, sino que la inflación la entendemos como un crecimiento de los precios en la mayoría de los bienes y servicios que una familia consume. Entonces, efectivamente, esa canasta de consumo de los hogares metropolitanos que representan casi el 70% de la población costarricense ha subido de junio a junio un 10%. ¿Qué son los salarios mínimos reales? Bueno, no es más que un cociente, es tomar los colones mínimos que se le pagan a un trabajador mensualmente, divididos entre la inflación, divididos entre ese índice de precios. Y claro, como los salarios nominales no han crecido en la misma proporción que la inflación o del todo, en el caso del sector público, no han crecido, lo que vemos es que ese cociente es cada vez menor, ha caído un 7%. ¿Qué significa eso? Que con la misma plata, con los mismos colones, yo padezco de ilusión monetaria, creo que tengo lo mismo, pero voy a la pulpería, voy a la farmacia, voy al súper y me doy cuenta que ahora puedo comprar con el mismo salario mínimo un 7% menos. ¿Por qué no un 10%? Porque algo de aumento ha habido en los salarios nominales, pero ese aumento en el numerador ha sido menos que proporcional al aumento del denominador, que es la inflación que destruye poder de compra, se nos mete al bolsillo, a las bolsas, nos saca dinero, en este caso es como un aumento del IVA de 7 puntos porcentuales, y lo que hace es que la gente pueda comprar cada vez menos. Doña Roxana, una ilusión monetaria, dice don Gerardo, vamos a ver de nuevo el gráfico, pero entonces ahí sí es donde uno ve esa disociación, va la línea naranja, la inflación hacia arriba y los salarios mínimos reales para abajo, al sótano. Sí, para complicar un poquito más el análisis, uno podría decir que esos salarios mínimos reales caerían un 7% siempre y cuando haya habido algún aumento en los salarios, porque entre enero y ahora en julio que se aprobó un aumento, suma un 3,33%, pero recordemos que en la metodología de pago solamente aumentan los salarios mínimos, no necesariamente los que ganan más del mínimo, entonces posiblemente hay alguna persona trabajadora que tiene años de ganar lo mismo porque está ganando más del salario mínimo establecido, entonces la pérdida de poder adquisitivo puede ser mayor al 10% que es la inflación ahorita que se está presentando, entonces eso también es importante tomarlo en cuenta, porque incluso en momentos donde la tasa de desempleo es más elevada y que teníamos una tasa de desempleo alta, pues los salarios también tienden a bajar, cada vez que se despide un trabajador, contrato otro con un salario más bajo, las personas están dispuestas a trabajar con salarios más bajos, entonces no necesariamente pero vamos a tener el mismo nivel de ingreso y también en algunas condiciones se ha dado digamos por todo el tema de la pandemia también y que todavía permanecen recortes en las jornadas, que ya no trabajan jornada completa sino menos, entonces sí, la afectación es importante y un elemento adicional es que digamos en el caso de la pobreza que estabas mencionando ahorita, esta situación hace que aumente la pobreza precisamente porque son los alimentos los que más están subiendo de precio y como decía don Gerardo son las familias de más bajos ingresos las que dedican más parte de su ingreso a la compra de alimentos pero si también una parte de su ingreso se lo está comiendo en las tasas de interés porque tiene que pagar más por sus créditos significa que le alcanza también menos para poder comprar bienes y servicios entonces la afectación en su poder adquisitivo o la capacidad de compra de bienes y servicios se ve doblemente afectada por los créditos que tienen porque casi todas las familias tenemos algún tipo de endeudamiento sea a nivel formal o informal pero si efectivamente esta inflación nos va a afectar y nos está afectando a todas las familias cuando veíamos ese gráfico Daniel muchos dicen bueno sí qué barbaridad si la inflación está creciendo eso ¿por qué no hubo una fijación de salarios más alta si veíamos el crecimiento de los salarios mínimos reales en ese comportamiento hacia abajo ¿por qué es que simplemente no pueden decretarse aumentos de salarios más altos? bueno en caso del sector público es muy sencillo tenemos una situación fiscal todavía muy complicada estamos en el tramo más estricto de la regla fiscal y eso lo que hace es que una vez que el nivel de la deuda superó el 60% del PIB básicamente los ajustes salariales en el sector público se congelaron ahora ahí no hay espacio todavía para aumentar los salarios ¿por qué? porque la diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta no le alcanza para cubrir sus operaciones ¿qué pasa en el lado privado y las empresas? bueno si ya las empresas han tenido aumentos del 20, 30, 40% en sus costos pedirles a las empresas que aumenten sus salarios en la misma cuantía es muy difícil ¿por qué? porque las empresas al final del día también tienen deudas al igual que las familias y dependen de las ganancias que obtienen en sus actividades productivas entonces en este contexto es muy difícil ver un empresario decirle renuncia a sus ganancias y aumente los salarios de los empleados en la misma cuantía ¿por qué hablamos también de que la inflación es regresiva? ya bien lo mencionaba don Gerardo y doña Roxana ¿por qué? porque los hogares en los primeros quintiles tienden a depender más de lo que son salarios y transferencias y estos salarios y transferencias no se ajustan en la misma proporción que los precios entonces si nosotros vemos la inflación este año se ha concentrado en tres componentes donde las familias gastan más hablamos de alimentos y bebidas transportes donde están pasajes de bus taxi gasolina y servicios de la vivienda electricidad agua alquileres y solo en estos rubros en un hogar promedio se gasta el 50% del ingreso ¿qué pasa? en el primer quintil se gasta un 65% del ingreso entonces es una situación bastante complicada la que estamos afrontando durante este 2022 así es una situación complicada este año pero ¿qué se espera para los próximos seis meses y para el próximo año? vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre eso y qué se podría hacer frente al impacto de estas variables internacionales pero antes vamos a hacer un espacio aquí para nuestra sección de buenas noticias para hacer un respiro en medio de todas estas malas noticias y vamos a ver de qué se trata esta semana 360 personas del sector emprendedor tendrán la posibilidad de participar en 12 talleres que buscan fortalecer las finanzas de sus empresas en Costa Rica actualmente existen 454.650 emprendimientos de acuerdo con la última publicación de la encuesta nacional de microempresas de los hogares del INEC los talleres de educación financiera se impartirán de forma virtual serán totalmente gratuitos dieron inicio el 21 de julio y se extenderán hasta el 27 de octubre cada mes se habilitarán cursos nuevos este mes inició con el tema cómo desarrollar finanzas saludables y el jueves el 28 de julio será cómo manejar las deudas actuales brindarles talleres de educación financiera al sector a pequeños y medianos sobre temas como ahorro finanzas saludables cuándo solicitar un financiamiento cómo un financiamiento puede hacer crecer un emprendimiento los requisitos para formar parte de los talleres son tener un emprendimiento PYME o un negocio en marcha con conocimiento y experiencia en técnica para la producción u ofrecimiento del servicio y experiencia en la comercialización interesa en impulsar su negocio y formalizarlo las personas interesadas deben ser mayores de 25 años hombres o mujeres principalmente con estudios de secundaria celebramos esta alianza porque nos permite escalar servicios que damos a nuestro público emprendedor que son pequeños y medianos empresarios en temas de estrategia comercial y de sostenibilidad financiera pero a su vez nos permite analizar y abordar un tema que es crítico para nuestro país esta serie de talleres serán impartidos gracias a la alianza del Parque de la Libertad y la Cámara Nacional de Bancos para más información escribir al correo emprender arroba parquelalibertad punto org vía whatsapp al 8791 2631 y para las inscripciones pueden visitar la página de facebook de Parque de la Libertad muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional recuerde nuestro correo es l.carranza arroba teletica punto com escríbanos nos interesan mucho sus opiniones y sugerencias y agradecemos desde ya a nuestros televidentes que siempre nos escriben después del programa la semana pasada estuvimos conversando sobre estafas informáticas a clientes bancarios y vamos a ver algunas de las reacciones que tuvo el programa y también temas que nos proponen la semana pasada en Estado Nacional analizamos las estafas bancarias y el elevado número de casos existentes en el país algunos televidentes identificados con los testimonios de casos presentados en el programa nos escribieron Carmen Rojas nos comenta la felicito por su programa de ayer puso el tema sobre el tapete y desde la perspectiva de las víctimas en lo personal además de sufrir la pérdida patrimonial esas sensaciones de rabia impotencia vulnerabilidad indefensión inseguridad estrés y todo lo demás nos lleva a las víctimas a tener repercusiones serias en nuestra salud creamos una página en Facebook que la invita a visitar gente estafada en los bancos en Costa Rica estamos acompañando y organizando a las víctimas buscando asesoría legal y trabajando en una propuesta de proyecto de ley Roy Barrio nos dice hace un año fui víctima de estafa y esa es la obra que el banco aún no se pronuncia quiero comentarle que por investigaciones con funcionarios conocidos míos ellos me indican que el banco tiene un protocolo sobre estafas si ese protocolo que le indico el funcionario lo hubiese aplicado a mí no me hubieran estafado Rodolfo Rivera argumentó creo que el problema del fraude cibernético desde las cárceles se soluciona quitándoles todo acceso al fluido eléctrico a los prisioneros solo deberían existir tomas de corriente en oficinas de los centros penitenciarios y en las celdas o cualquier lado donde se encuentren los prisioneros debería haber solo luz artificial por otra parte nuestros televidentes nos sugieren dos temas para analizar en el estado nacional Luis Montero expresó a mí me gustaría que un día hablaras sobre las instituciones que tienen pensiones complementarias y también me gustan los programas que hablan sobre el IBM sobre los 65 años es ingrato después de 40 años de cotizar y con 467 cuotas y hasta las dos años de la pensión que se la corran cinco años más José León nos sugirió se gastan muchos recursos en atención de emergencias pero la pregunta es ¿cuánto se gasta en prevención? el país se ahorraría grandes sumas si se anticipa los efectos de los desastres naturales muchos causados por el cambio climático conviene saber cuánto se presupuesta para prevención en el gobierno central en diferentes instituciones y en las municipalidades y de esas sumas ¿cuánto se ejecuta? Bien, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de otras variables que también están operando en contra del presupuesto de los costarricenses que son el tipo de cambio y las tasas de interés pero antes de eso don Gerardo quería analizar este gráfico que también Economía hoy nos suministró que es el que hace la comparación entre la tasa de inflación interanual entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios del productor lo vamos a ver ahí en pantalla ¿qué es lo que significa esto don Gerardo? porque aquí es donde vemos también ya la afectación hablamos de las empresas hablamos de los consumidores pero aquí también de los productores muchos de ellos agricultores Sí, a mí me gustan mucho los números y los gráficos porque ellos hablan por sí solos aquí vemos cómo la inflación uno la puede medir a nivel de la canasta de consumo o sea lo que gastan los consumidores en bienes y servicios pero también se puede medir al nivel de los costos al productor y lo que estamos viendo es que la inflación para los productores está siendo más alta que la inflación para los consumidores 17% interanual a junio para los productores 10% para los consumidores ¿qué quiere decir esto? que por las sensibilidades de la demanda y de los diferentes bienes y servicios los productores no están logrando trasladarle todo el aumento de precios que están teniendo o de costos a los consumidores ¿cómo lo hacen? sacrificando márgenes quiere decir que la diferencia entre los precios de venta y los costos de la mercadería vendida para los productores son cada vez menores y eso los obliga a ser más eficientes en la parte de gastos administrativos en la parte de gastos de mercadeo gastan cada vez menos en patrocinios en publicidad despiden gente tratando de mantener sus utilidades y si no lo pueden hacer el problema es que su flujo de caja empieza a ser cada vez menor y empiezan a tener dificultades de pago con sus acreedores con los bancos por eso a mí me parece fundamental esta situación que ya está afectando a muchas MIPIMES del país y aquí hago dos llamados uno para las autoridades regulatorias financieras yo no creo que la crisis de la pandemia junto con la de los contenedores y ahora la crisis bélica se superó y que por lo tanto desde enero de este año tenemos que regresar a la situación normativa que había antes de la pandemia o sea que ahora toda la flexibilidad que se dio regulatoria ya no se puede hacer y que solamente se puede lograr una readecuación cada 24 meses porque creo que otra vez las empresas se van a meter en problemas de liquidez y las empresas no quiebran porque sus pasivos son mayores que los activos las empresas quiebran por liquidez si no hay plata en la bolsa para pagar la cuota del banco ahí ya empieza a tener problemas de embargos o empieza a tener problemas lamentablemente de remates de garantías entonces creo que hay que volver a esa flexibilidad porque hay sectores que se están viendo muy afectados con estas crisis y la otra llamada de atención es al señor presidente con todo respeto esto no es una cuestión causada por su gobierno es una cuestión que están viviendo todos los países es una cuestión global y me parece a mí un error estratégico estar renunciando al fondo de avales que fue una ley aprobada por mayoría calificada 45 diputados no para como le han dicho a él que es para rescatar a bancos para nada porque el artículo 4 es muy claro es para empresas que tenían un buen historial de pago antes de la pandemia y que entraron en un problema de liquidez son compañías solventes pero hay que ayudarlas para pasar esta caída de ventas que en algunos casos ha sido hasta del 50% de sus ingresos esto me parece un error dedicar ese fondo de avales para amortizar 300 millones de dólares de una deuda del gobierno que son 45 mil millones de dólares una cuecha en una plancha decía mi abuela a que con un fondo de avales de 270 millones de dólares se pueda readecuar 3 mil 600 millones de dólares que es el 25% del crédito empresarial de este país y que lograría beneficiar al 65% de los deudores empresariales del sistema financiero formal de lo que está hablando don Gerardo es de un proyecto de ley que se aprobó en la asamblea legislativa del periodo pasado en el que se pretendía usar un crédito de 300 millones una partida para la caja 270 millones el origen de esa ley se suponía que era un fondo de avales para ayudar a las empresas Daniel el ministro de Hacienda Nogia Costa ha dicho que ya pasó la emergencia y ahora le está pidiendo a la asamblea legislativa que ese dinero ya no se use para lo que se aprobó la ley que era ayudar a las empresas sino para pagar deuda ¿qué opina usted de eso? si bien es cierto que ya pasó la pandemia no podemos decir digamos que pasó la emergencia ¿por qué? porque hay una serie de elementos que hacen que estamos en una economía muy distinta yo creo que el proyecto estaba bien intencionado sobre todo para ayudar a estas empresas que se afectaron durante la época en que no pudieron operar de forma normal donde se vieron deteriorados sus balances donde sus ingresos cayeron y sus gastos se mantenían pero ahora estamos en otra crisis estamos en una situación donde la inflación ya supera el 10% donde el tipo de cambio se ha devaluado un 5% donde ahora veíamos un gráfico que los salarios reales están cayendo un 7% y cuál es la red de apoyo en este momento para las familias cuál es la red de apoyo en estos momentos para las empresas ¿por qué no hacemos más? ¿por qué no vemos otras medidas que se están haciendo en otros países por ejemplo en Guatemala por ejemplo en El Salvador por ejemplo en Panamá uno vio que actuaron muy rápidamente en congelar impuestos a los combustibles o inclusive dar subsidios cierto que nuestro espacio fiscal no es muy alto pero en alguna medida por ejemplo se hablaba en algún momento inclusive de un crédito hacia los autobuseros para mitigar el impacto en el precio del diésel pero ¿por qué no vemos una medida tal vez más focalizada hacia el grupo de la población más afectado los primeros desiles los primeros quintiles ahí es donde debería las autoridades empezar a destinar las transferencias y ver cómo mitiga este impacto a los grupos más vulnerables me parece que la medida anunciada del fondo de avales es cambiar las reglas en un momento que no es el ideal y que no está considerando todos estos factores que estamos viendo en detrimento de las familias Doña Roxana ¿qué opina usted de este cambio del destino del fondo de avales de ese crédito para fondo de avales y también qué se podría hacer desde la política pública en medio de esta crisis que ya no es de pandemia pero seguimos en crisis por todas estas otras situaciones sobre todo en los hogares más vulnerables efectivamente como han mencionado los compañeros la crisis no ha terminado tal vez está empezando la crisis porque nosotros tenemos un efecto pandemia que prácticamente se superó a nivel general pero todavía tenemos casos que no sabemos por todo este sistema este hackeo que ha habido no sabemos cómo está el movimiento de la pandemia pero lo cierto es que se ha controlado en los casos extremos pero tenemos la situación incierta todavía de la crisis de contenedores a nivel mundial de las cadenas de suministros que siguen teniendo problemas la situación de Ucrania y Rusia que todavía también están en problemas tenemos una incertidumbre enorme sobre las políticas que vienen a nivel internacional a nivel internacional las tasas de inflación se están incrementando de manera importante y de forma histórica en Estados Unidos ya llegó al 10% prácticamente a nivel centroamericano igual en Europa en Alemania en España en todos los países del mundo tenemos altas inflaciones y necesitamos generar calma calma en la población porque cada vez que nosotros vemos expectativas negativas que es precisamente lo que estamos hablando hoy que van a decir las personas ya no voy a salir si iba a ir el fin de semana a X lugar a comer mejor no voy a ir y se comienza a contraer la economía se comienza a reducir la actividad económica el productor tampoco va a tener los ingresos que esperaba tener con esas visitas que iba a tener el fin de semana y entonces comienza a despedir personas y demás y eso es parte también de lo que sucedió durante la crisis donde tuvieron que cerrar sus negocios prácticamente y se vieron afectados por la disponibilidad de liquidez y en este momento todavía están afectados de manera importante y los intereses siguieron corriendo entonces este fondo de vale sin duda venía a alivianar un poco a estas empresas o esperaríamos que alivianen esas empresas para que puedan continuar contratando mano de obra y continuar produciendo porque de lo contrario que vamos a hacer que sería importante mantener el destino que la ley había determinado para ese fondo me parece que sí los avales el fondo debería ir encaminado al sector productivo nada seamos amortizando deuda si nosotros vamos a generar una contracción económica nosotros necesitamos crecer más para poder generar más ingresos y poder generar menos presiones fiscales pero si vamos a seguir presionando si a la baja el crecimiento en realidad va a ser más complicado y es que hemos hablado el día de hoy de la presión que está generando en el presupuesto de las personas y las familias y las empresas el aumento en los alimentos el aumento en los combustibles en los servicios públicos y también este último de los alquileres pero hay un factor adicional que se une y es el de las tasas de interés y el aumento en el tipo de cambio sobre todo para las personas que están endeudadas las tasas de interés en los créditos en colones están al alza desde hace dos meses a partir de mayo la manera de calcular la tasa básica pasiva se modificó y se generó un cambio en la tendencia antes del cambio el nivel de la tasa era de un 2.95% y actualmente está en un 4.32% en Costa Rica el 21% que equivale a 3.3 millones de operaciones crediticias en colones están vinculadas a la tasa básica pasiva esa modificación a su vez representó un alza en la tasa de política monetaria veamos lo que nos dice Alan Calderón de la asociación bancaria costarricense que esta semana también hizo un taller para explicarnos a los periodistas un poco qué está pasando con las tasas de interés a nivel internacional y qué podría pasar a nivel local también para poder mantener su objetivo de política monetaria en donde esté una inflación baja y controlada empieza a echar mano por lo menos tres herramientas y la primera efectivamente fue el aumento desde finales del año pasado la tasa política monetaria ¿verdad? los aumentos los cuatro o cinco aumentos que hemos tenido en los últimos seis meses lo que han estado haciendo es recogiendo de alguna manera la liquidez que hay en la economía para que de esta manera haya menor presión sobre los precios y por eso es que hemos tenido subida de tasas de interés de política monetaria desde el 0.75 hasta el 5 hasta el 5.50 esto es una es un efecto muy directo para para las entidades financieras las tasas de interés han venido subiendo de parte del banco central pues para atenuar los efectos inflacionarios y y y dicho sea paso eso implica un efecto pues directo para el costo de fondeo de las entidades financieras que ha venido subiendo muy lentamente posiblemente va a seguir subiendo en las siguientes semanas y meses pero pero el ritmo de crecimiento es bastante más rezagado que el efecto que tiene la subida de parte del banco central Daniel comencemos ¿qué está pasando con las tasas de interés a nivel internacional? Las tasas de interés a nivel internacional están siguiendo una dirección al alza ¿por qué al alza? porque en épocas de alta inflación este es uno de los principales instrumentos de política monetaria de hecho el principal instrumento de política monetaria que utilizan los bancos centrales para incidir sobre las expectativas de inflación ¿por qué es que utilizan o por qué buscan al final de cuentas incidir sobre las expectativas de inflación? porque es efectivamente lo que ellos controlan ¿qué pasa cuando la gente está esperando que los precios suban? teóricamente lo que hacen es demandar mayores salarios las empresas para poder atender estas demandas de sus empleados de mayores salarios suben los precios y al subir los precios de los bienes y servicios que producen la economía termina como un todo con precios más altos y efectivamente este choque inflacionario termina siendo más prolongado de lo que efectivamente podía haber sido ¿qué hemos observado? bueno en el caso de las tasas de interés de política por ejemplo en los Estados Unidos si uno ve las proyecciones de las tasas de política que habían en diciembre y uno ve la proyección la última proyección que hicieron en junio es cuatro veces el nivel que ellos estaban esperando quiere decir que la inflación internacional que ellos estaban previendo no fue tan pasajera no fue un fenómeno tan transitorio y hoy están un poco más preocupados precisamente porque lo que están viendo es una inflación que se acelera muy rápidamente ahora ¿qué pasa con las tasas de interés? cuando se elevan internacionalmente que los bancos entran en un balance si usted sube las tasas de interés muy rápido puede lograr reducir la inflación eventualmente pero eso tiene un costo elevado en términos de crecimiento en términos de empleo y efectivamente puede uno si sube las tasas muy rápido inducir a una recesión a la economía y ese es uno de los discursos que están teniendo actualmente los principales analistas a nivel mundial Don Gerardo ¿qué está pasando aquí en el país? ¿qué le está pasando a los deudores que tienen sus préstamos en colones y en dólares? cuando un banquero central le mencionan la inflación es quizás la mayor amenaza para ellos la mayoría de los bancos centrales del mundo se guían por metas de inflación en el caso de Costa Rica el artículo 2 de la ley del banco central le encomienda como prioridad la estabilidad interna inflación y la estabilidad externa tipo de cambio y entonces el banco central lo que ha seguido es el libro y lo que ha hecho subir las tasas de interés del punto 75 las ha subido ya 5 veces al 5 y medio por ciento y ese dato que usted daba de la tasa básica pasiva que es la tasa de costo de fondos para los bancos no ha reflejado todavía todo el aumento que el banco central quiere lograr por lo tanto hay un millón 200 mil deudores personales en el sistema financiero formal no sabemos cuántos en el sistema financiero informal y hay 30 mil empresas endeudadas en el sistema financiero formal y la mayoría tienen tasas de interés ajustables periódicamente por lo tanto es de esperar que en los próximos meses o ya las familias están recibiendo cuotas cada vez mayores por el ajuste en las tasas de interés tanto en colones como en dólares pero es peor en dólares verdad don Gerardo porque si usted tiene el crédito en dólares y está ganando en colones pues es muy probable que cada mes al convertirte a usar más dinero para pagar eso le iba a decir que hay otro agravante o sea a esas personas les está tocando doble triple con la inflación porque de ese millón 200 mil personas 770 mil tienen deudas en dólares sin ganar en dólares y de esas 30 mil empresas 21 mil tienen esa exposición al tipo de cambio entonces tienen dos efectos por un lado las tasas de interés subiendo por otro lado el tipo de cambio subiendo y por otro lado la inflación destruyéndoles poder de compra entonces sí como decía don Rodrigo Arias en un discurso que dio en la asamblea legislativa esto es una tormenta económica perfecta me parece a mí y que lo que va a hacer es que lamentablemente la situación del bienestar colectivo y especialmente de los desiguales de ingresos más bajos si ya teníamos un 26% de la población en pobreza total un millón 400 mil hogares y teníamos un 7% en pobreza extrema casi 400 mil hogares en pobreza extrema yo creo que lamentablemente la pobreza no solamente en Costa Rica en el mundo se va a ver incrementada en especial doña Roxana en Costa Rica en donde ya antes de la pandemia había un nivel de endeudamiento muy alto de los costarricenses vimos hace unos pocos días que el Ministerio de Hacienda anunció que la tesorería iba a dejar de deducir las rebajas de préstamos que estuvieran más allá del salario mínimo porque había muchos empleados públicos en este caso que están digamos con un salario y las garantías donde los rebajos de los préstamos los dejaban casi en cero ahora ni hablemos de los demás que están en la economía informal si este tema ha sido bastante digamos discutido las personas endeudadas definitivamente están deseando que esta ley o esta reducción no se dé que les dejen libre una parte del salario porque lo cierto es que tenemos un elevado endeudamiento dentro de las familias y muchas familias están recibiendo salario cero desde hace tiempo o salarios inferiores a 100 mil colones y algunas de ellas se han comprometido a pagar esas deudas han autorizado pagar esas deudas más allá de ese mínimo inembargable y ahora el sistema financiero está teniendo alguna afectación a mí me preocupa cuando a usted le dicen ya el gobierno no le va a bajar no le va a rebajar la deducción de la cuota del préstamo pues hay mucha gente que puede erróneamente pensar bueno pues ya tengo el salario libre pero lo cierto es que debe y me imagino que entonces las entidades financieras tendrán que buscar otra forma de cobrarse ese dinero que la persona se comprometió a pagar si y más bien esa deuda sigue creciendo porque si este mes no me alcanzó para pagar toda mi deuda el próximo mes voy a tener que pagar el pedacito de este mes y el pedacito del otro mes más los intereses de este mes o podría darse la situación de que ya las entidades financieras empiecen a perseguir a los fiadores entonces es otra situación que se puede dar en el mercado y esto es importante el llamado a atención porque prácticamente en el sector público es el mayor endeudamiento que tenemos las facilidades de crédito que ha tenido dentro de cooperativas asociaciones es importante y posiblemente va a tener una afectación más significativa sobre este sector y además esta situación hará que los préstamos hacia este grupo de personas cada vez sean menores porque ya no los van a poder deducir de planilla como lo hacía antes entonces también se ha generado una especulación sobre la posibilidad de que las personas acudan más al mercado informal también a pedir créditos para poder hacer frente a alguna situación particular muy brevemente para cerrar este tema don Gerardo porque esto puede dar la ilusión a las personas que ya no deben ese dinero y bueno tienen que pagarlo pero lo cierto es que se debe a un tema de legislación de protección del trabajador y también podría haber sido que las instituciones financieras fueran un poquito agresivas y fueran más allá prestándole a la gente de lo que podía pagar sin duda eso se llama el riesgo moral si yo como acreedor tengo la garantía que el patrono me va a deducir la cuota del crédito feliz porque el costo administrativo prácticamente es nulo y yo voy a tener los créditos al día pero entonces eso hace que yo me vea tentado a sobreendeudar a la persona y particularmente en el sector público con maestros con policías con personal de salud eso es lo que ha sucedido y los tienen sobreendeudados Basilea que es una entidad financiera que recomienda dice que no debería una persona comprometer más del 50% de su salario en el pago de intereses y amortizaciones y aquí hay gente en este país donde el 80 90 hasta el 100% del salario lo tienen comprometido donde esta crisis además les pega más fuerte se nos acaba el tiempo estamos llegando al final del programa voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos hagan una reflexión final sobre todo pensando de cara a los próximos meses que vienen que podríamos hacer como empresas como familias y como política pública para enfrentar este panorama tan complejo empiezo con usted Daniel de Cepsa yo creo que es un año complicado es un año muy diferente al que como les decía veíamos en enero y febrero pero en estas épocas de crisis se abren oportunidades oportunidades para que las familias revisen sus finanzas para que las empresas revisen sus finanzas y de pronto exploren efectivamente a donde pueden priorizar sus gastos y como pueden mejorar sus ingresos hay gente que ha empezado a explorar fuentes alternativas hay gente que también empieza a revisar operaciones tal vez crediticias y se da cuenta que existen opciones en el sistema financiero refundir operaciones que tenían por ejemplo en una sola deuda la casa el carro el saldo de la tarjeta de crédito y en alguna medida al hacer estas operaciones logran mejorar su flujo de caja que al final de cuentas es lo que deberían estar priorizando en estos momentos es un año donde tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener una mayor inflación vamos a tener un mayor tipo de cambio y probablemente la economía va a crecer menos y los ingresos no se van a expandir en la misma tasa de lo que van a crecer estos precios y precisamente por eso hay que ser más cautelosos muchas gracias Daniel continúo con usted Roxana Morales economista de la Universidad Nacional si concuerdo en que este año no va a ser o lo que resta el año no va a ser tan positivo como tal vez hubiéramos esperado al inicio de este 2022 las familias tenemos que tomar decisiones tanto las empresas como las familias revisar gastos revisar aquello que no necesitamos para poder hacer frente en estos momentos pero si hay algo importante es que recomendaría es que no abandonen los estudios de personales ni de sus hijos en este momento tal vez algunas personas se pueden ver tentadas a abandonarlo para buscar algún tipo de ingresos adicional sin embargo esto traerá una afectación hacia futuro y lo importante es tener algún nivel de educación mayor y más adelante en una recuperación económica lograr mejores niveles y calidad de vida muchas gracias doña Roxana concluyo con usted don Gerardo Corrales ¿hay algo que hacer a lo interno desde el gobierno desde la asamblea legislativa? dicen que es un pesimista es aquel que ve una amenaza en cada oportunidad por el contrario un optimista es aquel que ve una oportunidad en cada amenaza tenemos un mundo ahorita lleno de amenazas pero el tico siempre ha logrado salir adelante el mensaje para mí es tenemos un nuevo gobierno tienen buena disposición hay un buen equipo pero me parece que hay que ir más allá ojalá se compren la bronca de la reactivación económica junto con la oposición en el congreso junto con los empresarios junto con los banqueros junto con los sindicatos aquí ya lo que prevalece es una visión país hay una crisis mundial hay que actuar y me parece que está ajeno en esta agenda de temas reactivación económica en serio en vivienda en comercio en comercio en construcción en alianzas público privadas o sea empezar a actuar ya porque para mañana es tarde usted cree que ese cambio de destino del fondo de avales de reactivación económica a pago de deuda es parte de esa ausencia de agenda me parece que sí yo creo que el costarricense está ansioso sobre todo los empresarios de pequeñas grandes victorias y ese anuncio más bien en mi criterio lo que hace es transmitir un mensaje de pesimismo y un mensaje de engaño en el sentido de que se habló de esa ley por casi dos años y ahora resulta que lo voy a utilizar para otra cosa bien muchísimas gracias señores y señora economista el día de hoy de verdad que en estado nacional hace días queríamos tener este panel de análisis de la situación de todas estas variables que nos están afectando y muchísimas gracias a ustedes también por su compañía en sus casas nos vemos el próximo domingo aquí en estado nacional que nos vemos